Estamos con Leandro de Preti y hablar con alguien en Jackson Plot y Lea, felicitaciones. Muchísimas gracias. Contame un poquito el desarrollo. Mirá, fue muy linda, muy apretadita en el primer codo. El del Raúl venía allí, venía fallando, venía marcando un poquito lo que sucedió y nada. Después no lo vi. Y nada, ha sido un desarrollo bastante así, desparejo. Después del Residente se desparejó bastante. Y nada, fíjame la suerte de ganas. Bueno Lea, ¿con quién lo caigo por ti? Nada, con mi viejo, mi sobrino que está de mis hermanías, mi hermano y mi familia. Para todos ellos. Para los amigazos, que sigan. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias.